Buen día señora secretaria, sirvase constatar el quórum para la sesión 467, por favor. Buenos días señor presidente, buenos días señoras y señores asambleístas. Señoras y señores asambleístas, por favor sírvanse a registrar en sus curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor informar a esta secretaría. Gracias. 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 127 asambleístas presentes en la sala, señor presidente. Si tenemos quórum, cosa autorización, señor presidente, procedo a dar lectura a la convocatoria. Por disposición del señor doctor José Serrano Salgado, presidente de la Asamblea Nacional y de conformidad con el artículo 12, número 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se convoca a las y los asambleístas a la sesión número 467 del Pleno de la Asamblea Nacional a realizarse el día jueves 20 de julio de 2017 a las 9 horas 30 en la sede de la Función Legislativa ubicada en la avenida 6 de Diciembre y Piedraíta en el Cantón Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente orden del día Primero, himno nacional de la República del Ecuador Segundo, proyecto de resolución sobre el cumplimiento de la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible Tercero, informe de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral respecto del periodo de aprobación del Acuerdo de Alcance Parcial entre el Gobierno de la República de Nicaragua y el Gobierno de la República del Ecuador Y cuarto, informe de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral respecto del periodo de aprobación del Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica entre el Gobierno de la República del Salvador y el Gobierno de la República del Ecuador Hasta ahí el texto, señor Presidente Me permite informarle que tenemos tres solicitudes de cambio del orden del día